3 de febrero del 2023, ya reanudando el tercer día de fiesta en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria del distrito de Chacapampa. Ya estamos ya al frontis del domicilio de los señores mayordomo, el señor Ricardo Falcón y esposa Carmen Luya Camposano. Bueno, iniciando entonces esta hermosa mañana, ya observamos los preparativos, lo que va a ser el día de hoy, 3 de febrero del 2023. Observamos ya todo el personal de servicio, iniciando los preparativos para el gran almuerzo, lo que será el día de hoy, para compartir, confraternizar con toda la familia, visitantes, la banda, la asociación de negritos y todos los familiares que vienen de los diferentes pueblos del Canipaco, así también del Valle del Mantaro, desde las diferentes ciudades del Perú y el mundo. Costumbres y vivencias del Canipaco, nosotros para llevar adelante esta cobertura de esta festividad. Ahí está el señor mayordomo ya dando las indicaciones a todo el personal de servicio. Y de esta manera estamos iniciando este día festivo, día de toros, día de caña, día de colorido. El día de hoy salen todas las damas, las huamblas, con sus vestimentas típicas, que será la atracción del día, en este día de toros. Entonces, de esta manera estamos dando inicio este día 3 de febrero del 2023. Ahí están los preparativos, va a ser un gran carnero, al palo, a base de carnero al palo, va a ser el almuerzo ofrecido por los señores mayordomos 2023, en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria. De esta manera damos inicio a este día festivo, día de toros, día de caña. Ahí está el señor Ricardo Falcón, mayordomo 2023, en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria, del distrito de Chacapampa, aquí en el barrio de Parcahuara, en su domicilio, en el barrio de Parcahuara. Ahí está la Asociación de Negritos Virgen de la Candelaria, residentes en Huancayo, que ya arribaron ya al domicilio de los señores mayordomos. Asociación de Negritos Virgen de la Candelaria Ahí está el señor mayordomo, también ya contamos con la presencia, desde Frecuencia Latina, Zaidita Luya, bienvenido a Chacapampa, bienvenido a Chacapampa, Zaidita Luya, al lado del señor mayordomo. El día de hoy, el día de los trajes típicos, en día de toros. Este día festivo, día de toros, día de caña, Ahí está el señor Ricardo Falcón, mayordomo 2023, en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria, del distrito de Chacapampa, aquí en el barrio de Parcahuara, en su domicilio, en el barrio de Parcahuara. Ahí está la Asociación de Negritos Virgen de la Candelaria, residentes en Huancayo, que ya arribaron ya al domicilio de los señores mayordomos. Ahí está el señor mayordomo, también ya contamos con la presencia, desde Frecuencia Latina, Zaidita Luya, bienvenido a Chacapampa, bienvenido a Chacapampa, Zaidita Luya, al lado del señor mayordomo. El día de hoy, el día de los trajes típicos, en día de toros. El día de hoy, el día de los trajes típicos, en día de los trajes típicos, en día de los trajes típicos, de los trajes típicos, en día 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 de ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Glorias del Tupac en el barrio de Parcahuara, del distrito de Chacapampa! ¡Gracias! 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 Y a esta hora de la mañana, estamos también ya, recepcionando a la familia Yanayanina, a la familia Luya, que ha venido directamente desde el pueblo de Yanayana, con ese cariño, con ese aprecio, a la familia Falcón Luya, bienvenido familia Yanayanina, familia Luya. ¡Gracias! 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 Hacen! ¡Gracias! ¡Gracias! hey 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 hit Un reencuentro de familias. Un reencuentro y hermanando la familia Chacapampina, la familia Llanayanina, especialmente la familia Luya, las hermanas Luya de Llanayana. Ahí está Belia, Yara, Lupita, Walter Luya, César Chanco y familias desde Llanayana, en el barrio de Parcahuara, del distrito de Chacapampa. Un reencuentro de la familia Llanayana, en el barrio de Parcahuara, del distrito de Chacapampa. Un reencuentro de la familia Llanayana, en el barrio de Parcahuara. Un reencuentro de la familia Llanayana, en el barrio de Parcahuara. Un reencuentro de la familia Llanayana, en el barrio de Parcahuara. Un reencuentro de la familia Llanayana, en el barrio de Parcahuara. Un reencuentro de la familia Llanayana, en el barrio de Parcahuara. Un reencuentro de la familia Llanayana, en el barrio de Parcahuara. Un reencuentro de la familia Llanayana, en el barrio de Parcahuara. Un reencuentro de la familia Llanayana, en el barrio de Parcahuara. Un reencuentro de la familia Llanayana, en el barrio de Parcahuara. Un reencuentro de la familia Llanayana, en el barrio de Parcahuara. Un reencuentro de la familia Llanayana, en el barrio de Parcahuara. Música Encabezado por los señores mayordomos, señor Ricardo Falcón y esposa Carmen Lluya, nos dirigimos ya al desayuno de la mañana. Música Música Ricardo, una fotito, una fotito. Música 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 Bienvenidos. Sé que era en la casa de Sixto Ford. Música Pablo, ábreme la puerta, por favor. Nos da la bienvenida la familia Córdoba a un desayuno de la mañana 3 de febrero del 2023. Hola, ¿cómo estás? Cuida, cuida con KS, cuida con KS. Música 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 Una hermosa mañana en esta alfombra verde del barrio de Parcahuara. Ahí está la asociación de negritos virgen de la candelaria, residentes en la ciudad incontrastable de Huancayo. Música El guapido, el guapido. Ay, negritos, negritos. Música 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 La gran banda estelar, glorias del Tupac. Música La gran banda estelar, glorias del Tupac. Música La gran banda estelar, glorias del Tupac. Música Música Estamos en el barrio de Parcahuara. En esta alfombra verde del barrio de Parcahuara, del distrito de Chacapampa, 3 de febrero. Día de toros, día de caña, día de esos coloridos, de los trajes típicos. En esta fiesta de la Virgen de la Candelaria, estamos en la primera invitación. Vamos a tener ya las palabras del señor mayordomo. A ver, ¿de quién se trata? Ricardo. La invitación es de mi tío Luis Flores y mi tía Chabela Córdoba. Luis Flores y Chabelita Córdoba. Buenos días, señores chacapampinos, amigos todos. Tengan ustedes muy buenos días y les damos la cordial bienvenida a este ambiente para ofrecerles un desayuno a los tipos chacapampinos. Nuestra tradición hay que conservarla. Yo saludo particularmente a todos los chacapampinos que se han hecho presentes en esta reunión. Este desayuno lo ofrecemos a los mayordomos. Carmen y Ricardo Falcón, grandes familiares nuestros y para nosotros es un honor y compartirlo sobre todo con los amigos chacapampinos y los amigos que se han dado cita a este desayuno. Por ese motivo, Ricardo, Carmencita, con todo el cariño, el aprecio que te tenemos, te ofrecemos este desayuno. Ricardo, a tus órdenes. Esos aplausos, por supuesto, el agradecimiento especial a Chabela Córdoba, a Luis. Gracias. Gracias. Ahí está la alegría, ahí está la emoción, el entusiasmo de la familia. Por supuesto, dijimos hace momentos, día descolorido, día pomposo el día de hoy y todos hay que asegurarnos. Ahí está el néctar. Salud, salud. Con el vaso de la huacra, el cachito, ahí está, salud. Así se toma en Parcahuara. Chabelita, tus palabras. Buenos días con todos los presentes. A pesar de tantos problemas que vivimos en este momento, han hecho un sacrificio de llegar para compartir con mucho amor. Muy emocionada. Y bueno, gracias a todos. Por supuesto, la emoción, la emoción por la Virgencita de la Candelaria. Pero aquí estamos. Sigue, sigue, sigue la alegría. Ahí está. Es la alegría, alegría, alegría de la mañana. Ahí estamos con la gran banda estelar, glorias del Tupac, los señores mayordomos. Ya las damas se prestan ya a hacer su presencia, vestidas típicamente para el día de hoy. También estamos con la Asociación de Negritos Virgen de la Candelaria, Chacapampa, residentes en la ciudad incontrastable de Huancayo. Seguimos con la gran banda estelar, glorias del Tupac. Desde el barrio de Parcahuara, en el Valle de Chacapampa. Desde el barrio de Parcahuara, en el Valle de Chacapampa, Asociaciones de Penelaria, en el Valle de Chacapampa. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Inicia el servido del suculente desayuno Aquí, gracias a Chabelita Córdoba Ahí están los integrantes de la Asociación de Negritos Virgen de la Candelaria Chacapampa Residentes en Huancayo Al servicio de todos los visitantes Y con cariño, con entusiasmo Como siempre, como es tradición, costumbre Ellos a disposición de toda la fiesta En la alegría, en el trajinar Ahí están ellos, los integrantes de la negrería ¡Vamos! 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 De esta manera se da inicio al desayuno del día 3 de febrero Ahí están los integrantes de la negrería Colaborando Por aquí hay otra sorpresa más A ver de quién se trata ¡Vamos! Gracias ¡Fotito! ¡Una! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Con la familia Vilcapoma, Villalobos, aquí para hacer otro presente en esta hermosa mañana. Hermano Villalobos, Vilcapoma. Héctor Vilcapoma Zanabria, mi esposa, Veneranda Villalobos. Pueblo sublime de Cajamarca, Chacapampa. Hola, aquí nos encontramos festejando el día de nuestra Virgencita de Candelaria con su mayordoma Carmen Luya y su esposo Ricardo Falcón. Y bueno, en esta oportunidad estoy aquí acompañando a mis lindos sobrinos en esta fiesta tan bonita. La verdad que yo, primera vez que estoy asistiendo, yo soy de Huacán, pero estoy aquí por la familia, para hacerme presente con el cariño de siempre mi familia, Vilcapoma, Villalobos. La invitación es a nombre de Iván Vilcapoma Villalobos, que es mi hijo, que en estos momentos está un poco delicado de salud. Y hago presente, pues, estas cajitas para brindar con la familia, con mis sobrinos, con todos los visitantes, aquí, al lindo pueblo de Parcahuara. Y también a mis compadres lindos, Lucho Flores y mi comadrita, Elizabeth Córdoba, Angie. Muchas gracias por la estadía. Es la emoción, la familia Vilcapoma, la familia Zanabria, la familia Villalobos, presentes aquí en el barrio de Parcahuara, en esta fombra verde del distrito de Chagapampa. De esta manera, con esa emoción, con ese entusiasmo, con ese cariño, que se hacen presentes para los señores mayordomos, al señor Ricardo Falcón y a la señora Carmen Luya, mayordomos 2023. Tío, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Nos podíamos patar. No, gracias, gracias por ese cariño. Muchas gracias. Claro. Y así estamos llevando. Por supuesto, es el cariño, la emoción, el entusiasmo y de llegar, pues, a una tierra también. Las palabras ahora del señor mayordomo Ricardo. A Héctor y a Carmencita por haberse tomado la molestia de llegar desde otro sitio muy lejano a acompañarnos y a brindar su cariño a todo el pueblo de Parcahuara, Chagapampa. Gracias, señor. El agradecimiento especial de los mayordomos. Carmencita, sus palabras también. Por supuesto, ahora sí pedimos carnaval cajamarquino o después. Bien, bienvenido a la familia desde Cajamarca, desde la tierra del indio Maita y bailaremos esos carnavales. Buen provecho con el desayuno. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho, jóvenes. Buen provecho. Gracias, gracias. Ahí también el perro no toma caldito, querido. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buenos días. Buen provecho. Buen provecho. Carlitos. Don Mauro, buen provecho. Buenos días. Caitá. Haycha de queso. Don Mauro, haycha de queso. Haycha de queso. De venado. Ah, venado. Venado. De aguquispán, pan agarrado. Ay, ay, ay. Tía, buen provecho. Buenos días. Buen provecho, buen provecho. ¿Cómo comes sola en tu pueblo? Y Huachimán está allá. Solo cuidando de atrás, de lejos nomás. Buen provecho. No sé cómo estarán los cuyes, ¿eh? Tienes que cuidar los cuyes. Tienes que cuidar aquí a la... a la gallina. Buen provecho, buen provecho. Buenos días. A ver, negritos, ¿cómo va el trabajo? Buen provecho, amigos, de la banda estelar Glorios del Tupac. Buen provecho, buen provecho. Muchas gracias. Sí. Solo cuántos chuelos están. Buen provecho, amigos, buen provecho. Provecho, provecho. Ya prometo. ¿Dame vueltas? ¿Dame vueltas? ¿Dame vueltas? ¿Dame? 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 Buen provecho, buen provecho, buenos días. Buen provecho, buenos días. Buen días. Buen provecho, buen provecho. Buenos días. ¡Buen provecho, buenos días, buenos días! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho, mamadora! Buen provecho Buen provecho Buen provecho Carmencita Estamos en el barrio de Parcahuara Del valle de Chacapampa Canipaco Con la gran banda estelar Glorias del Tupac La banda papá Ahí está el maestro Manuel Maraví Con estas melodías De los carnavales Cajamarquinos ¡Vamos! 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 Ahora nos vamos con estas melodías de carnavales ayacuchanos con la gran banda estelar, glorias del Tupac. Y ahora nos vamos con estas melodías. 3 de febrero del 2023 iniciamos aquí con la orquesta La Llegada de los Super Races de América de Manuel de la Cruz. Para los mayordomos Ricardo Falcón y Carmen Luya. La Llegada de los Super Races de América de Manuel de la Cruz. La Llegada de los Super Races de América. La Llegada de los Super Races de América de Manuel de la Cruz. La Llegada de los Super Races de América. La Llegada de los Super Races de América. Ricardo Carmen queda a su disposición la orquesta Ellos son los mayordomos Con mucho cariño Gracias Oscar García y yo Beluya Con cariño para los señores mayordomos Ricardo y Carmen La gran orquesta Super Races de América Para deleitar estos días festivos de la Virgen de la Candelaria Gracias Carlos García Y yo Beluya Gracias Carlos García Gracias Carlos García Gracias Carlos García Gracias Carlos García